Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 11 en la temporada número 6 En este desafío lo que tenemos que hacer es gastar barras de oro con disparo mortal Ahora os enseñaré la ubicación de este personaje Pero antes chicos, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal Que os suscribáis, que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Y ahora gente, vamos a ver donde se encuentra este personaje Bueno chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite Y nos dirigimos hacia la oficina del Serif donde se encuentra disparo mortal, ¿vale? Esta oficina del Serif se encuentra en esta ubicación, ¿vale? Justo aquí, que está al lado de albercas adormecidas, ¿vale? Justo, justo aquí chicos, ¿vale? Justo aquí Por cierto gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de juegos de Fortnite Que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Bueno gente, aterrizamos aquí y vamos a hablar con disparo mortal Que como podéis ver, aquí se encuentra Y bueno, pues podemos gastar barras de oro básicamente en comprar el revólver O en comprar el arma exótica, el revólver de 6 balas preciso, ¿vale? Son 400... no sé cuántas barras de oro nos pide que gastemos el desafío En principio creo que no pide ningún... simplemente que gastemos barras de oro con él Así que comprando por ejemplo el revólver Ya estaría chicos, no tiene ningún tipo de misterio, ¿vale? De esta forma se completaría el desafío, así de fácil Nada más gente, si os ha gustado este vídeo recordad que arreglamentad ese botón de like Suscribirlo, que no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós